¿Has pensado en seguir? Obviamente tu papá fue uno de los grandes maestros de muchos luchadores que ahorita vemos en estelares. ¿Has pensado en hacer algo así, entrenar personas, dedicarte ya después, ya que a lo mejor no vas a estar activa arriba del ring como luchando, puedes entrenar o entrenar a otras personas? Mira, la verdad siempre he dicho que un maestro necesita cualidades. En verdad yo, mi papá las tenía, tenía mucha paciencia, enseñaba punto por punto, si no entendían, mira así y así. Yo quisiera ser paciente, pero sabes que me gusta mucho la disciplina y desgraciadamente las generaciones nuevas o la gente nueva que va entrando, ya es llegar al gimnasio y estar con tu teléfono o recargarse en las cuerdas, o sea, a mí ese tipo de cosas no me gusta, o sea, la disciplina es de, si vamos a entrenar dos horas sin agarrar teléfono ni nada y vámonos hasta terminar el entrenamiento. Yo siempre he dicho, si yo tuviera un grupo para enseñar clases, o sea, para dar clases, lo tendría bien seleccionado. Es que, y eso lo vemos, bueno, todos los que hemos entrenado, yo creo que en todos los grupos de, de 10, 15 personas que son constantes, dos o tres se lo toman como es. Entonces, siempre, siempre pasa así. Porque les apasiona, porque les gusta y muchas personas nada más van a ver como, ay, este, voy a entrenar, voy a entrenar. A mí me ha pasado con chicos que me ven en alguna ciudad y me dicen, es que yo entrené con tu papá. ¿Cuándo? No me acuerdo. Es que fui una vez nada más. ¿Me entiendes? Entonces, es como, ay, no, bueno. Pero ya ponen en su currículo. Sí, mi profesor, el apache. Yo, no. En serio, en serio. Entonces, es como, ay, no inventen. Pero bueno, también se les puede dar oportunidad a muchas personas que les gusta. Y, este, y sí, mucha gente me busca para entrenamientos. Mamba es uno de ellos. Siempre me dice, Fabi, da una, da clases, da clases. Yo me sé perfectamente el entrenamiento de mi padre. Sí. Porque, pues, yo entrenaba con el de martes, miércoles y jueves. Entonces, yo me sé un entrenamiento completo de mi papá. Sé cómo hacían las cosas, cómo estaba. A lo mejor no ves tanta sapiencia. O la secuencia que usaba. Exactamente. Pero entre todos, yo creo que podemos, así, ganar algo, ¿no? Y, este, y, pues, espero que sí, espero que sí, este, se pueda dar eso. Yo creo que va a ser como por octubre que ya voy a empezar a tomar un grupo. Ah, ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a estar al pendiente. Sí, claro. Para un día poderte visitar en una clase. Me parecería perfecto. Sí. Me parecería perfecto. Sí.